Música un muero no, está hablando por años El Pipi donde está Que grande escuadra Que... Jajajajaja No, Pepe No, Pepe Tiene mucho nervio porque No, si... Están también siguiendo el técnico acá Los cuatro años en la media Vaya buenisimo Pipi Escuchamos la cosa Se pasamos la mierda acá ¡Fuera! Pipi, cuatro años siguiendo Fair One Lady Gaga ¿Y sabés quién es Lady Gaga? Es una minita tipo Que baila y canta Yo ya paso El Miranda Hay que sacar el puto de ahí Pero Pipi, tantos años siguiendo atletas acostumbradas A la noche, a la mañana A la tarde, a la mediodía Ya estamos acostumbrados No, no me entras de probar No, no me entras de probar No, el minuto es fantástico Nos obligan a poner una cantidad de acción Entonces acá ya no pasas Y acá... Y acá, y acá Se recopó Se recopó Ahora el de deporte Se nos gustó Ya tuvieron Ya, ya se ha terminado Ya, ya No, no, no Se meten dentro de la computadora Está muy bien en el rincón Y como me echo está frío Me echo está muy bien Si ahora lo mire Se ve bastante quilombo de cosas Esa es mía Esa es... De ahí cabecea Pues el centro se lo tomo de mi gallo ¿Entendés? Este El centro se lo tomo de mi gallo Sí, esa es la verdad Viste Aquel de Palermo El centro es la cabecea Claro Y además es mía El quilombo de cosas Claro Es el nuevo acá No entro nada Ah, pero estuvo buenísimo Estuvo excelente ¿no? Estuvo excelente ¿no? Estuvo excelente ¿no? Estuvo excelente No apartaste un par de veces pero bien Pero bien El jueves tenemos ya... Tenemos todo acá el jueves El jueves es mucho de fantasía acá Falta la chica de López que baila como antes Es grande Es grande Es grande Es... Es algo de adelanto a Show Acá, acá El seguidor de Facebook no se puede contar nada Porque se filtra todo No Estamos y vamos a hacer ¿Se viene el baile del tucho? El baile del tucho Voy a decir a... Voy a decir al largo Perro para pelear O sea, depreendo me tiene que ir a restar El de la plomo Si no se ha sido Fulis y estamos todos encima de la sondalada Ahí vienen a rescatarte ¡Ah! Dale el techo Le tiró el auto rena hacia adelante Ramos un auto, pusimos un auto ¿Tu auto? Si que no va a dar Ahí va Ahí va Ahí va No, no te agarran Si, si es el estilo Si, si es el estilo Yo lo sentí en el frío Si, si Se ponen programas, una radio nueva Música nueva, jugadores que nos hicieron a jugar Vengo a la Rito Vengo a la Rito Con la Rito Esta noche vuelve A ver No llego en la pala No llego en la pala Si, si, si Ya llega un momento que está ahí Si, si Bueno muchachos ¡Bravo! 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 ¿Cómo no? Está apretando fuerte ¡Mmmmm! ¡Ahí! ¡Está apretando fuerte! ¡Ahí! ¡Marsé! Ahí, boludo, de grande No, no No, no No, no No, no El Dado Prado mate nuevamente ¿Y esa te va? Levanta una foto 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 inexistente La recarguí tantas veces ¡Nooo! ¡Nooo! Lo que pasa es la recarga La recarga en todo caso, que hay un lindo dispatcher No me olvides de recargar Y también me quieren que la escondo porque da mala imagen para la emisora No va a ser fácil adaptarse a un hogar con tanto poder Tanta vidriera No es De hecho están gastando mucha luz amigos Si es radio Gracias 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 por venir ¡Nooo! Yo la próxima vez que vengan ahora acá Terminó algo Pero sacando un saludo de la radio El jueves El jueves estamos todos acá Venimos, si Yo no estaba cuando llegué a Rosín Se vestía y Rosín contaba como se vestía Dentro de los reportajes Estaban todos acá Y el primer que sacaba una foto No se veía No se veía No, pasaba una porque el primer que sacaba una foto se cortaba La era mirar pero no sacar foto El que sacaba una foto se cortaba y no se la cuidaba Escuchame una cosa, cuando dejé de pelotudear ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Cabar! ¡Comé! ¡Comé! Ninguna autera sabía cantar El pueblo vico No, la verdad es que un chulo ¡Bravo, Mechel! ¡Bravo, Mechel! ¡Bravo, Mechel! ¡Bravo, Mechel! ¡Bravo, Mechel! ¡Bravo, Mechel!